Tropicalísimo El ritmo sigue siendo nuestro ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amarlo mañana Ya no te mueves tus labios Ni me incinúes tus brazos Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor o después Y yo es que te deseo a morir En cuanto esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Que bello son tus celos de mujer Que sientes cada vez que me doy El ritmo sigue siendo nuestro Estudio calidad Sonora majestad Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Tropi Recuerdos Oye, adiós te acercas a mí Que bebo de tus manos el té Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor o después Y yo es que te deseo a morir En cuanto esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Que bello son tus celos de mujer Que sientes cada vez que me doy Tropicalísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!